Guayana Hola Charapita Navajas Pelado San Francisco Su padre y Efe Joaquín Huaca Sabanita Dame por ti Cuando tengo el amor Y te busque En mi soledad Para vivir Sin presa de ti No pienso amor Perderte jamás No dejes que Me quede sin ti No volveré A vivir otra vez Que tanto que te busqué Que tanto que te soñé Y te encontré Viviendo en mi soledad Viviendo llanto de amor Por el control de ti Te rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Buen abonés Los pequeños Ahí A la gente de la área grande Feliz aniversario Corredales Pelado Soy Don Nacho Johnny Phil También por ti Vuelve mi amor Y te busqué Y te busqué En mi soledad Para vivir Sin presa de ti No pienso amor Perderte jamás No dejes No dejes que Me quede sin ti No volveré A vivir otra vez Que tanto que te busqué Que tanto que te soñé Y te encontré Viviendo en mi soledad Viviendo llanto de amor Por el control de ti Me rebelé En mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya No puedo ya No vivir sin ti Los hachas Los hachas Los hachas Con mucha gracia Buenas pedazos Vivo 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 chaparral Que tanto que te busqué Que tanto que te soñé Y te encontré De tanto que te soñé Viviendo en mi soledad Me lleno llanto de amor Para el control de ti Me rebelé Con mi destino Buscándote Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré Evitándolo, buscándolo, vivir sin ti ¡Suscríbete!